Bueno, chicos, soy Gonzalo de Iropa Pérez y lo primero es una buena, porque me pasaron los primeros episodios y ya tomo ganas del tercero. Muchas gracias. Buena noticia, Gonzalo, buena noticia. Eso es bueno, eso es bueno. Nada, vamos a hablarlo. La primera pregunta es, ¿quién es Miguel Bosé para vosotros, este artista tan grande en los últimos 50 años? ¿Y si ha cambiado la percepción que teníais de él a raíz de interpretarlo? 100%. Bueno, primero porque yo casi que no conocía nada de su carrera, mucho menos de su vida. Entonces, cuando me llega a la serie y me pongo a investigar, flipo. Flipo mucho. Lo primero que flipo fue con verle bailar. Yo no sabía que bailaba así, yo no sabía que llegaba con su pierna a su cabeza. Entonces, ya por ahí he empezado a flipar. Y luego cuando veo todo su contexto y toda su carrera, me quedo fascinado. Y ahora mismo, claro, ha cambiado de yo casi que no conocía, bueno, sí, el de Amante Bandido, a ahora soy muy fan de Miguel Bosé. Sí, es que la figura de Miguel, o sea, es tremenda, es inabarcable. Pero para alguien como yo, a lo mejor que sí he tenido mucha más información, porque tengo mucha más edad, y he conocido a Miguel en diferentes etapas y además le he tenido la suerte de conocerlo a él en persona, ¿no? Desde hace muchos años. Y aún así, ahora cuando nos hemos metido de lleno en su vida, o sea, muy sorprendido, ¿no? Por no solo su carrera, que es bestial y te das cuenta realmente de la cantidad de material que ha hecho en su vida, que nunca ha parado, que siempre ha roto límites, y lo que ha tenido que luchar y perseverar para ser él mismo, ¿no? Y eso ha sido sorprendente, la verdad. ¿Cómo abordáis más bien una figura tan, pues como lo has dicho, tan inabarcable? No sé si pudisteis hablar con él para que os contara personalmente detalles de cómo era su vida en esas épocas, o a raíz de todo el guión y de los principios de la serie. Sí, bueno, Miguel fue muy generoso desde el principio, y se entrevistó con una persona que se llama Nacho Faerna, que estuvo dos años entrevistándose con él, y Miguel se abrió, me contó absolutamente todo, y entonces nosotros no tuvimos contacto con Miguel, fue algo que se decidió desde el principio, para que cada uno encontrara a su propio Miguel. Trabajamos mucho con los directores, trabajamos mucho con Nacho, trabajamos con otras diferentes personas que de alguna manera han estado en la vida de Miguel en diferentes momentos de su vida, y a raíz de ahí fuimos construyendo, y luego José y yo estuvimos en contacto para ir poniendo en común ciertos detallitos. Sí, sobre todo, yo creo que... Yo al principio sí que, como al ver la figura, me abrumé un poco, porque dije, claro, parece inabarcable, pero luego hay un punto en que comprende, y dice, vale, tengo que comprender al ser humano que hay detrás de este coloso, y eso, con todo el trabajo, rodeándonos de gente que lo conocía, de gente que estaba muy puesta en su vida, y con un trabajo muy en equipo, y mucha investigación personal también, pero sobre todo porque hemos estado súper bien arropados. Y a nivel vocal, ¿cómo lo preparáis? Me parece un bestial, o sea, es muy complicado llegar a ese tono tan único que tiene. ¿Cómo lo preparasteis ambos? Bueno, viendo un poco como su... la forma que él tiene de hablar, porque, claro, a lo largo de su voz, igual que le pasa con la música, que primero cambia el tono, y luego se va tragando cada vez más la voz, hablándote me le ocurre, ¿no? En su forma de hablar, al principio sí que estaba más timbrada, y luego se va como esta cosa un poco más ahí, y escuchando mucho, e intentando hacerlo nosotros con la... O sea, José, él es muy, muy, muy bueno, porque el trabajo de él ha sido bestial. O sea, es verdad que mi voz narra, va narrando un poco la serie y tal, pero el trabajo que ha hecho vocal para cantar, porque el que canta todas las canciones es José, y es bestial el trabajo que ha hecho. El trabajo con cada canción, con cada palabra, o sea, es impresionante, de verdad. Es muy humilde, pero el trabajo que ha hecho es bestial. Sí, es cierto. La serie promete, no solo hablar del artista, sino también, sobre todo, del lado humano, con todo lo que ello conlleva, con sus luces y también con sus sombras, con ese lado oscuro. No sé cómo, qué enfoque exactamente, cuánto va a profundizar la serie en ese lado más oscuro, que como todo siempre ha tenido, en el José. Todo. Se tira de cabeza a la sombra, ¿no? Sí, es lo bonito de la serie, ¿no? Que es una serie muy humana, y la gente va a conocer a Miguel, en todos sus rincones. Y eso es lo interesante, ¿no? Que nosotros, incluso para nosotros, cuando estábamos ahí con los guiones y sacando, coño, nos costaba entender por qué hacía ciertas cosas. porque eran jodidas, ¿no? Sí. Y nos costaba entenderlas, ¿no? Hasta que ya decía, bueno, ok, vale, vale. Y te entregabas a eso, ¿no? Sí, esto está guay de esta serie. No, de repente, no retrata a un héroe. No es como una oda lo maravilloso que ha sido. Es guay por eso. De hecho, en el proceso de... cuando Miguel le contaba a Nacho Faerna, había momentos en los que Nacho le decía, pero esto, esto que me estás contando, lo puedo contar. Que a él... Y le decía, yo te cuento, tú haces con lo que yo te cuente lo que tú quieras. Y creo que eso es muy guay. Ejeceroso también. Sí. Bueno, esto evidentemente os lo tengo que preguntar como todo el mundo. En los últimos años ha frotido la polémica por el tema del narracionismo en la pandemia. No sé si me queréis dar vuestra opinión personal sobre el tema, pero sobre todo también saber cómo lo vivisteis de cara a la serie. Si vivisteis que le podía afectar, podía afectar a vuestro trabajo de alguna manera, o... Pues es que Miguel siempre ha impactado de alguna manera, ¿no? Y ha sido controversial y a lo largo de toda su vida. Nosotros, en la serie, la serie acaba cuando Miguel es padre. Él tiene 53 años, 52, 53 años. Y hasta ahí es donde vamos nosotros, ¿no? Y ya está. Todo el resto del ruido, qué bueno para la serie porque la gente querrá verla más. Sí, pero no llegamos a ese momento. Y claro, la cosa para... Bueno, sobre todo para entender a Miguel, como entender que es una persona como con un... un gran carácter y que da su opinión y que va ahí con todo. Y más allá de eso, realmente a nosotros, como actores que no nos afecta, o sea, nuestro trabajo va con los guiones y con lo demás es ruido. Es que lo demás ni siquiera nos interesa. No, lo he preguntado un poco por eso. Pues si veía, sobre todo, como producto audiovisual, no se podía afectar de cara al público y tal. Ah, bueno. Eso... Los señores del traje. Claro, que se lo cuestionen otros, nosotros al ser. ¿Y pensáis que esa imagen que en los últimos años precisamente se tiene de Miguel Bosé, gracias a la serie se puede revertir, se le puede dar otra vez importancia al artista tan grande que ha sido? Que es. Sí. A la artista tan grande que es. Sí, es que de alguna manera, o sea, en la serie contamos la vida de Miguel para entender a Miguel Bosé, ¿no? Y la contamos, o sea, a fondo. Quiero decir, se cuenta absolutamente todo y sin pelos y señales, o sea, vamos, sombras y luces, ¿no? Como tú decías. Sí. Yo creo, después de haber, haberme metido tanto en investigar a Miguel Bosé, a mí lo que me, yo no sé si va a servir para eso, ¿no? Pero sí que creo que, hostia, que una carrera tan interesante y tan increíble como la de Miguel Bosé se meta en un cajón porque haya dicho tal cosa, no sé yo, que cada cual tenga su, cada cual tendrá su opinión obviamente y todo es respetable, pero hostia, qué pena perderse. A mí me daría pena como llenarme de prejuicios y no conocer lo increíble que es Miguel Bosé por algo así. Pero a mí, ya cada cual. Es bonito como hablo de este personaje. Justo se acaba el tiempo ya, o sea, no, 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 Gracias.